Ahora que está Internacional, ¿dónde está la fotografía? Lo más puro, lo más puro. Ahora que está Internacional, ni él mismo se aguanta. Mirad esto, ponchame esto. Por acá, por acá, por favor, señor productor. ¿Qué ves? Arrancamos las notas de farándula. Ahí, ahí, yo para acá, ahora ahí. Estoy buscando la luz, espérate. Ahí, ahí, contándoles un poco sobre el presentador de... Ají. El show Ají que transmite Next TV, canal 21, de Ciudad de Panamá. ¿Qué dice? Toda la mañana resulta, pues, que dice acá que el señor Amael Camdanedo, el chef y presentador de Ají. De Panamá para el mundo. Ama la gastronomía, se introdujo en el mundo de la panadería artesanal, pero su verdadera pasión es el café. Lo que lo llevó a crear su propia empresa, Siete Grados. Ha participado en tres competencias de café en dos disciplinas distintas. ¡Eso! Es un chef con experiencia, divertido y que sabe de la buena cocina. Mira, lo de la buena cocina me consta. Exacto, mucho glamour y mira aquí cuántas, mire cómo proyectó de guapo, bien, muy bien. El hombre la está dando, ¿eh? Nos encanta, puro Photoshop, pero no pasa nada. Bien bonito, ya yo subí mi historia de la taquilla. Mentira, él es bello, es bello por dentro y por fuera nuestra Amael. Seguimos con más de la farándula internacional. Venga, vamos a hablar y la gente está indignada porque mucha gente pasó de distintas formas las navidades. Seguro que lo pasó en familia y eso está bien. Y Korni Kardashian, polémica, todo el mundo siempre habla de ella. Está la gente un poco indignada porque ella decidió pasar navidad con su expareja, Scott Dizzy, que es su exesposo, con el cual, si no me equivoco, tiene tres o cuatro pequeñitos. Tres hijos, tres hijos. Que son una belleza y bueno, la pasó no solo con sus pequeños, sino también con la actual pareja de Scott y al parecer ambas son muy buenas amigas y se tomaban fotos en bikini, se bañaron con él, con los niños y yo me imagino que ellos la estaban pasando bien, pero la gente está indignada porque dice que lo único que piensan esta familia es en generar polémica y qué pereza que tengan que compartir con la actual pareja. A mí me parece todo lo contrario. Yo creo que cada quien tiene sus problemas y si usted es una persona que no sabe perdonar y vivir del amor y de la paz y entender que cuando dos seres dejan de amarse pero siguen teniendo en común esos seres que los unen, que en este caso vienen siendo nuestros hijos, pues señores no hay más nada que hacer, mira, tú empiezas a veces a amar a esa persona como si fuese un hermano porque adivina, se va a quedar en tu vida para el resto de ella. Así que a mí me parece una decisión bastante inteligente y qué bonito que ella sepa llevarse bien con la chica, con la nueva pareja. Y que le tome fotos en bikini y qué importa. Y que le esté dando eso a sus hijos, que es un aporte muy importante en la vida porque créeme, estos niños van a crecer y no van a ser personas con veneno emocional como estos que están criticando, sino que van a ser como mamá y papá que saben dejar las diferencias de lado. Estoy de acuerdo contigo total y completamente porque si no funcionó la relación de pareja, ¿quién dice que no puede funcionar la relación como padres? Y ellos son un ejemplo de eso, se llevan bien. Ahí está Marc Anthony con J-Lo, los puedes ver a ambos también, celebraron la Navidad con sus actuales parejas, felices y contentos y de eso se tratan. ¿Eso fueron juntos? También estuvo con sus actuales parejas y no pasa nada. Mucha gente hablaba de que eso es un tema de madurez y otros decían que era una ridiculez. ¿Usted de qué bando está? Coméntenos en arroba el ají de tu vida. Y vamos a recapitular otra que también pasó una Navidad maravillosa. Yo, fue Miss Vietnam, estaba buscando el traductor de Google para poder pronunciar bien su nombre y creo que es algo como Genie Nye, así. Genie Nye. Ajá, nuestra Miss Vietnam, que fue, tú sabes, muy reconocida este año en el Miss Universo. Ella llegó a estar hasta el top 5, una de mis favoritas, la amé con locura. Ella logró estar en el top 5 de las 89, 82 candidatas que van al Miss Universo y se llevó un premio de 42 mil dólares por llegar hasta esa posición y ella regresó a su natal Vietnam y lo donó. Ella se le había prometido a su madre que de llegar muy lejos en el Miss Universo todo el dinero que recaudara iba a ser para una fundación que se dedica a brindar educación a niños y niños que pues no tienen acceso a ella. Pregunta, aquí tenemos a la chica muy guapa, ataviada y a mano derecha, ¿qué es la foto? En esta foto está Miss Vietnam durante una de las actividades que utilizaban uno de los vestuarios típicos en Tailandia y la otra foto fue una foto que se hizo viral de la concursante que muestra en dónde vivía cuando ella era muy pequeña, que vivía en un área muy, muy pobre de Vietnam y bueno, ahora ella, gracias al trabajo de sus padres y de su mamá, pues ya no viven en esta pequeña casa pero sí antes de partir al Miss Universo quisieron como regresar allí para hacer énfasis en que el amor y la educación lo puede todo y precisamente ese es el lema de una de las organizaciones que ella dirige y me parece que manda un mensaje maravilloso, sobre todo para esas personas que piensan que los concursos de belleza son obsoletos o que se enfocan solamente en la belleza de una persona física pues ya saben que estas mujeres realmente, muchas, tienen propósitos y son muy nobles de corazón. Estoy impresionada, wow, esta chica donó todo. Los 42 mil dólares. La pregunta que me hago yo, Ana Michelle, es si ella lo hizo como una estrategia comercial porque esto obviamente la va a ayudar a construir su nombre mucho más o si lo ha hecho realmente de corazón porque hoy día es lamentable que muchas personas hacen muchas cosas en los medios pues para crear un poquito de renombre, ¿no? Ella ahora realmente con su familia es una familia que está económicamente bastante bien así que no creo que ella lo haya hecho como por ser noticia porque económicamente está bastante acomodada entonces sí se le van a abrir más puertas, sabes que al hacer este tipo de donaciones mucha gente va a querer patrocinarla y demás. Un segundo, el caption de la foto me explica un poco. Ella dice que aprecia mucho que los patrocinadores la hayan acompañado en todos los proyectos de su comunidad, especialmente cuando regresó del Miss Universo 2018. Podría, pude sentir tu amor con el premio que he ganado valorado en un millón, supongo que esa es la moneda. La moneda local. Ajá, del Banco NAM dice, esta es la cantidad, esta es la cantidad más grande de dinero que he tenido hasta el momento. Mi madre dijo que en caso de que lo hubiese... Con Erin and Hart, ok. En caso tal, ella no hubiese tenido que ganar... Ajá, ya, espera, cállense que estaba traduciendo mi mente, ¿eh? En caso de que ella no hubiese tenido que ganar el dinero de manera difícil, o sea, se lo ganó de manera fácil, ella, ojo, lo ganó de manera fácil, entonces ella tendría que dar este dinero y de ahí, bueno, sigo escribiendo, me gusta, ella dice que lo ganó de forma fácil, según ella, y por eso ella lo donó. Yo creo que ella, más que nadie, pues, demostrando de dónde viene, entiende lo que es la necesidad y por esto intenta apoyar a otros. No he dicho nada. Exactamente, ahí está, creo que desde siempre se le ha inculcado eso y es muy bonito. Yo pienso que si hay mises que tienen realmente muchísimo contenido, muchísimo que dar más allá de una belleza física y eso es maravilloso. Y vamos con una que también es hermosa, que me encanta y esa es Drew Barrymore, porque hablábamos de iniciar el año con metas. Y Drew Barrymore ha logrado bajar, déjame leo bien, 45 kilos en tres meses. Compartía las fotos antes de ayer en sus redes sociales para decir que con enfoque, que con disciplina todo se puede lograr. Ella dice, lo hice no tanto por cómo me veo físicamente, porque ella dice, a mis 40 y tantos me siento bastante bien como soy, pero lo hice por mi salud, porque me siento que estoy todavía muy joven y que estaba atravesando por problemas de salud que no eran realmente normales, acordes a mi edad y que por eso tomó este drástico cambio que incluye alimentación saludable y por supuesto ejercicio constante. Y como puedes ver en la foto anterior, se ve que ha bajado muchísimo de peso y ella dice que está muy feliz con eso y a mí me parece maravilloso. Ella hablaba de determinación y esa es la palabra clave. Claro que sí. Oye, qué bonito. Mira aquí aparece, no sé si esa es la barriga embarazada o es una barriguita cervecera, pero me encanta. Ok. A ver, 291.615 personas a las que le ha gustado la foto. Una mujer que aparte, que a pesar de no estar actualmente activa en lo que es la industria del cine, según entiendo. Sí está, está haciendo una película. Está haciendo una película nueva. Pues, pero digo, recientemente no ha estado en estreno, ¿sabes? Ok. Quizás no la habías visto mucho. Exacto. Ella pues mantiene a sus fanáticos activos. Qué bonito, me gusta. Ella pues es un buen alma y creo que en su momento ya había sido criticada precisamente por su peso y ahora, oye, mira, está lanzando un mensaje a arrancar. Si está en sus resoluciones, vaya, determinación y adelgace. Y sea como Mariah Carey, que también se lo propuso este 2018 y también bajó esas libritas de más. Y es noticia, otra vez, la señora Mariah, porque cada diciembre ya vuelve a ser noticia con All I Want For Christmas Is You. Esa canción tan exitosa que compuso, que salió a la luz, si no me equivoco, en el 94, 96, por ahí es el año en que la publicó. Y que cada mes de diciembre le da casi un millón de dólares solo en regalías. La canción está de número uno en las listas globales de música, en el chart de Spotify y en la reproducción de YouTube. Solo en regalías, se hace más o menos el millón. Solamente en regalías por esa canción, esta en diciembre se ha ganado un millón de dólares y está de número uno en todas las listas. Cosa que no logró su más reciente álbum, que se llama Caution, si no me equivoco. Fue lanzado como en septiembre. La verdad es que no fue un álbum muy exitoso, que digamos, pero ella con sus giras, la verdad es que se hace una bastante suma de dinero elevada, así que no necesita esos número unos. Pero esta canción que lanzó hace años, vuelve a los tops y se convierte en la más icónica de las navidades. Vamos que Mariah Carey, ¿qué puedes esperar? Oye, felicidades a Buena Hora Mujer. Ahí está. Y para todos los haters, adelgazo. Y hay que ver, va a estar en un show privado. Recordarás que para despedir el año 2017 y recibir el 2018, estuvo en un show que fue catastrófico, en donde hizo playback, no bailó, luego se fue amargada. Hay que ver, ya dice que tiene una sorpresa para recibir este 2019. Así que estaremos pendientes con todo lo que haga la icónica Mariah. Las brujas de su madre la aman. Le mandamos un beso a ellas. Me encanta. ¿Te gusta Mariah? Claro, ¿a quién no? Diva, totalmente. Cuando yo sea grande, quiero ser como Mariah, pero bueno. Vamos entonces ya a ir al cambio comercial. Recuerden que queremos leer sus saluditos, de donde nos está viendo. Póngase saludativo, señor. Exacto, ¿qué va a hacer para esta época de fin de año? Lo va a despedir en su casa, va a ir a viajar al interior, a donde va a estar. Comente, nos mande unas fotos también de sus recalentados y demás. Arroba el ají de tu vida. La pregunta.